Mi Compadre De nada vale en el mundo ese tanto orgullo De nada vale en el mundo ese tanto orgullo De que no sirve la vida ser tan creído Si todo aquello se vuelve nada Saben que todos nacimos pa' ser difuntos Y aquí en el cabo tarde o temprano Toda esa grandeza siempre se acaba Por eso es que todo el mundo pa' mi es igual Yo respeto al niño y respeto al viejo Le hablan que tiene plata que no la tiene La acomoda hoy al limonero Por eso es que todo el mundo pa' mi es igual Yo respeto al niño y respeto al viejo Le hablan que tiene plata que no la tiene La acomoda hoy al limonero Se acaba la vida, se acaba el misterio Cuando uno se muere ya no vale nada Allí vale igual un pobre podiosero Que el más ilustrado de la sociedad Si señor Por eso quiero tanto Con mi Dios niño Y a Manuel Covea Mi querido compadre Joaquín Guillén ¡Ajúdenme! 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 El día que ya Dios dispone de uno en nosotros El día que ya Dios dispone de uno en nosotros Solo sabe un esqueleto de puro hueso Que en este mundo nadie lo acata Solamente el cementerio nos da un alojo Mientras que todo se vuelve polvo Hasta que aquí ya no somos nada Entonces por qué razón Hay muchas personas Que se imaginan ser más que otras Siendo que en el cementerio Después de muertos Todos valemos la misma cosa Se acaba la vida Se acaba el misterio Cuando uno se muere ya no vale nada Allí vale igual un pobre podiosero Que el más ilustrado de la sociedad ¡Ay! Para los portóricos Manuel de Cristo Torres Jairo Lobo Se acaba la vida Se acaba el misterio Cuando uno se muere ya no vale nada Aquí vale igual un pobre podiosero Que el más ilustrado de la sociedad ¡Sí, señor! Vicente Villafante En la Sierra ¡Gracias!